¿Qué tal mi gente? Bienvenidos nuevamente a Rachel Urbanas Esta vez estaremos mostrándote un video donde Neutro Chori Acapella Axo Alejandro Big Soto Se encuentra en Miami grabando música Espero que traigan mucha música nuevamente Y nuevamente vengan contra estos Rachel Urbanas No olvides darle like a este video Compartir este video para llegar a muchas más personas No olvides darle like a este video Gracias por ver el video